Hola, ¿cómo están? Hola. Bruno, Joe, Christy y voy a tratar de adivinar. Les diré William y John. Sí. Bien, acerté. Bueno, cuéntenos algo más de este Jeep. Bueno, siempre le gustaron los vehículos militares. Y vio una recreación y dijo que quería un Jeep como ese como primer vehículo. Encontramos uno cerca y la vida se interpuso y nos obligó a abandonarlo unos años. William, ¿qué te gusta de los vehículos militares? Que los pensaron para las batallas y para destrozar cosas. Me encanta. Bien. Por suerte este está más o menos entero. Algo así, sí. Claro. Bien. Vamos, venga. Vamos a ser amigos el y yo. O sea que le gusta romper cosas. Vamos a verlo. ¡Wow! Nos metemos en una situación como de locura. ¡Wow! Este va a ser un gran proyecto. Una restauración que nos va a llevar mucho tiempo. Bien. Tenemos muchas preguntas y poco tiempo. ¿Dónde está todo aquí? Alrededor. Está aquí. Y el motor y la caja y todos los accesorios. ¡Ah! Están desparramados por el garage. ¡Ah! Este es el vehículo que vamos a rescatar. Hay que hacerle montones de cosas. A propósito, si a alguien le interesan estos vehículos, que se busque uno mejor. Estuve a punto de abandonarlo y comprar otra cosa. Creo que habría sido más fácil. Veo que hay un Cummins por ahí. ¿Te gustan los Cummins? Sí, me gustan. A ver si entiendo. Le gusta quemar caucho con un motor Cummins. Tienes un nieto fantástico. ¿Lo sabías? Hice lo posible. Hablemos primero del Cummins. ¿Está en condiciones? ¿Listo para usar? ¿Qué caja tiene acoplada? El motor está bien. Tiene una Borg Warner T-19. La transmisión está bien, salvo los semiejes. Atrás vamos a ponerle un Dana 70. Ok. Vamos a sacarle el otro diferencial. Ok. Porque la velocidad máxima era 70. Entiendo, claro. Si quieren salir a pasear de vez en cuando. Sí, ahora 540. Saben, al parecer al vehículo no le hicieron muchas cosas, pero lo que sí está hecho se nota mucho. O sea que le dedicaron mucho tiempo y quedó muy bien, pero todavía faltan cosas. No tenemos turbo, no tenemos escape y tampoco veo ningún conjunto de frenos. Díganos, ¿qué idea tienen? ¿Qué es lo que les gustaría hacer? Bueno, ahí es donde necesitamos ayuda. Sí, mucha ayuda. Sí, eso fue muy buenísimo. William necesita ayuda. ¿Quieren hacer algo un poco especial? No un vehículo todoterreno como cualquiera. ¿Qué color elegirías, William? Verde oliva. Sí, me parece que tú y yo somos hermanos. ¿Te guste o no? Oye, no te va a gustar escuchar esto, pero creo que lo primero que tenemos que hacer, si lo hacemos, es pintarlo. Todos coincidimos en que primero tendríamos que sacar la carrocería y pintarla, porque no pintar antes nos frenaría con muchas otras cosas. Bien, hablemos del interior. ¿Se van a sentar en cajas? ¿Tienen sillas? Ahí tenemos los asientos militares, las estructuras originales, hay que rehacerlos. Ok. Oigan, ¿y qué pasa con la caja, el frente, el capó? Digo, ¿dónde está todo eso? Tenemos la caja, las puertas, el capó. ¿Y está pintado? Ahí, 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 ahí. Mucho trabajo en la carrocería. Toda la carrocería debe estar pintada. Ya les puedo decir que Kingster va a tener mucho trabajo, porque yo no voy a pintar, ya tengo suficiente trabajo. Les propongo llamar a los chicos y empezar ya mismo. De acuerdo, vamos. Mi abuelo se compró una casa en el sur, en el mejor lugar, al lado de un campo de batalla. Hola a todos. Hola a todos. Hola. ¿Cómo están? Él siempre trabajó mucho. Se levantaba temprano, llegaba a casa tarde. Yo estoy bien, pero ansioso por terminar este jeep. En un momento pensé, cargo el jeep y todos los componentes en un remolque, me los llevo allá y lo termino. Con todo lo que estuve haciendo, habría sido imposible. Aquí está. De nada. Me tocó un poco el corazón ver que se trata de un viejo proyecto entre el abuelo y el nieto que nunca se concretó. Eso. William. William. Cuidado, cuidado. Fueron a una recreación de la guerra y cuando se estaban yendo, vieron un jeep Kaiser en el estacionamiento y Will se enamoró en cuanto lo vio y dijo, abuelo, quiero que este sea mi primer vehículo. Y supongo que el corazón de John se derritió un poco cuando pensó, hey, voy a compartir un hermoso proyecto con mi nieto. Gracias. 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 Gracias.